Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa. Me acompaña hoy Juan Alcázar, responsable de Teleunera. Venimos a presentar una obra de teatro de un actor ya conocido en Guadí, que es Rafael Álvarez el Brujo. Bueno, es una obra nueva y el volver a traer a Rafael Álvarez precisamente responde a una, entre comillas, promesa que hice el año pasado. El año pasado, como ustedes ya saben, tuvimos a este magnífico actor en la Alcazaba con una de sus obras. O sea, hasta el último momento nos estuvieron llamando la gente porque querían asistir. Fue imposible porque se vendieron las entradas y muy bien. Y ya os digo que hasta en el último momento, previo al inicio de la obra, pues me llamaron que tenía muchísimo interés. ¿Cuál fue mi compromiso? Y el de Juan, pues que volveríamos de nuevo a traerlo para que todas aquellas personas que no habían podido asistir pudiesen en este caso tener y poder disfrutar de la magnífica labor que hace este actor, uno de nuestros actores, digamos, españoles de más renombre y que siguen activos. Pues, lo dicho, fiel a esa promesa, vuelve de nuevo Rafael Álvarez el Brujo para aquellas personas que se quedaron sin poder disfrutar aquí en Guadí, y para aquellas también que pudieron verlo, pero que sigue siendo, pues eso, un referente para ellos. Sin más, voy a pasarle la palabra a Juan y que nos vaya diciendo. Muchas gracias Juan. Muchas gracias a todos por venir, por darnos también esa visibilidad y esta promoción que espero que sea fructífera. Muchas gracias en carne, no solo por cumplir tu promesa, sino porque siempre atendernos tan bien y estar pendiente de todas las opciones que barajamos y siempre atendernos así. La verdad que, como bien decía, el año pasado fue un éxito y se agotaron muy pronto las entradas del lazarillo con el Brujo. En la Alcazaba estábamos con las restricciones de COVID, entonces tampoco pudimos ampliar aforos, pecamos quizás de cauto, pero bueno, estuvo bien porque no se identificó nada raro en esta actuación. El cambio de escenario, pues bueno, ahora nos va a llevar a que tengamos un aforo también limitado de unas 400 personas. Por lo tanto, bueno, avisar a la gente que intenten conseguir esta entrada lo antes posible para que también se vuelvan a quedar, no se vuelvan a quedar con las ganas de ir. Además presentamos una obra nueva, una obra que se llama Los dioses y dios, una obra que el año pasado se estrenó en Mérida, una obra que además donde está yendo llena. Es una obra que habla de la mitología griega, digamos que es un perfil de obra más accesible a todos los públicos, porque son obras conocidas, son obras muy populares y a lo mejor no son obras tan específicas como Los dos tablos y una pasión o como El yogui. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la gente que no conozca a Rafael, que bueno, no tenga miedo de ir a ver una obra que igual no entiendan o igual porque es una obra bastante accesible, muy entretenida, súper divertida y actual. De hecho, en Granada, en la provincia de Granada no está prácticamente movida esta obra. Entonces, Guadix cuenta con que va a ser una de las primeras en hacer Los dioses y dios. Para ello, pues bueno, invitamos a la gente que venga, a la gente de Guadix, a la gente de los alrededores, que nos consta además que como hemos habilitado un punto de venta online, que compra mucha gente de fuera. Y nada, reiterar las gracias al ayuntamiento, en este caso a ti, Encarni, por acogernos, por volver a apostar por el lujo, que para nosotros es un baluarte nuestra empresa y además vamos muy orgullosos a cada presentación porque no sabemos el tiempo que le queda encima del escenario, no sabemos si va a seguir un año más y cada vez que hacemos una obra con ellos, pues bueno, pues es una alegría. Deciros que, bueno, esta obra estará el día 22 de julio a las 9 de la noche y estará en el Teatro Mira de Amescua. Con lo cual, cambiamos de escenario con respecto al año pasado, pero continuamos pues con eso, con un genio de la interpretación como es Rafael Álvarez Brujo. Reitero también las palabras de Juan, invitando a toda la ciudadanía de Guadix, invitando también de la comarca, incluso de la provincia y de todos aquellos seguidores de Rafael Álvarez Brujo que nos acompañen ese día. Como decía Juan, va a haber un punto de venta aquí en Guadix, ¿vale? El punto de venta será... Papelería Piper. Papelería Piper. A partir de hoy mismo ya puede, pues eso, pasarse por allí y poder comprar su entrada. O sea, el precio de la entrada van a ser 12 euros y, bueno, y aparte de ese punto de venta físico, pues como decía Juan, pues lo que es la venta, la venta o la... ¿Y la dirección de...? Para comprarse. Es la página de www.giglon.com. Además, es un precio de 12 euros que quizás es el precio más barato en el que nosotros como promotores... Vamos, esto es una apuesta que hace el ayuntamiento y que hace un esfuerzo quizás un poco más grande que otro ayuntamiento porque el precio es bastante asequible. Nosotros normalmente, bueno, en dos semanas lo tenemos 18 euros en un pueblito mucho más pequeño de Jaén. Por lo tanto, a que aprovechen esta oportunidad que es un precio que entendemos que es económico para el artista que es y para el formato tan reducido de 400 personas apenas que pueda haber en el teatro. Sobre todo es por eso, porque nuestra apuesta siempre es procuramos hacer las cosas, la gratuidad de las actividades o bien con un precio asequible precisamente para que todo el mundo, para que toda la ciudadanía pueda precisamente acceder a todas las actividades que se hacen. Pues muchas gracias y espero que disfruten de esta obra. Muchas gracias.